El miércoles 8 de agosto se formalizó el contrato entre la empresa Diluca Excavaciones y el consorcio canalero Marcos Juárez General Roca para la obra de readecuación del canal Garione al Arroyo Tortugas. Bueno, nosotros desde Diluca Excavaciones estamos muy contentos con este desafío. Es la primera obra que vamos a hacer en la zona de Marcos Juárez para el consorcio canalero. Y bueno, estamos preparando absolutamente todos los equipos y personal para hacer el arribo en los próximos días. En la obra tenemos fecha aproximada de inicio entre la semana del 13 y la próxima de agosto. Obviamente que vamos a estar llegando. La idea nuestra es tener en cuenta gente del lugar para lo que es la parte más operativa. Así que vamos a hacer una búsqueda de personal puntualmente. Y bueno, todo eso es parte del proceso del inicio de las tareas. Vamos a arribar con dos máquinas excavadoras en distintos momentos de la etapabilización del canal. En algún momento también estamos contemplando una pala cargadora grande de 3 metros cúbicos. Con lo cual allí va otro maquinista. Y algunos camiones de la empresa. Con lo cual, bueno, estamos hablando entre jefe de obras, coordinadores administrativos para el seguimiento de lo mismo. Estamos hablando de un plantel directo de aproximadamente 10 personas. No obstante, bueno, después va a haber algunos indirectos que van a estar trabajando, aportando distintos materiales. Que van a estar siendo, algunos adquiridos acá en la zona y otros, bueno, de nuestra ciudad de Córdoba. Sí, la verdad que estamos muy, muy contentos porque hoy se cierra el círculo de hace cuatro años con todas las peripecias que estaban pasando en las instituciones, los productores y demás. Se luchó durante cuatro años para lograr este fin. Y bueno, hoy tenemos la empresa que se fue, resultó adjudicada, Diluca Excavaciones, firmando el contrato para, bueno, tan importante y esperada obra. Es una cuenca que abarca unas 25.500 hectáreas, en el cual lo más importante es sanear la zona de producción y las instituciones que están, que se han visto tan, tan afectadas como es el Automotor Club, el Club San Martín y el Aéreo de Marcos Juárez. Tenemos que agradecer al gobierno de la provincia de Córdoba, especialmente a Edgar Casteló y a Juan Pablo Blarda, que se han interiorizado, dedicado y han hecho cosas que no creíamos que podían hacer, como la de venir en 48 horas dos veces a Marcos Juárez para tratar de hacer un convenio con la gente de la zona plana baja, que con sus razones no podíamos llegar a un acuerdo. Y bueno, ellos bajaron 48 horas dos veces para tratar de subsanar todos los obstáculos que había. Le han concedido cosas que ellos pretendían y que no estaban a nuestro alcance. Ellos sí están autorizados para hacerlo, así que, bueno, felizmente se llegó a un buen puerto, gracias a toda la dedicación que ellos le pusieron. Y además, bueno, ya hoy tenemos los primeros fondos para la primera parte de la obra, así que no hay detalle menor. ¡Gracias!